a favor de las expulsiones. ¿Pero debe seguir siendo el coordinador de los senadores? Pues ellos lo deciden y a mí sí me gustaría que él siguiera, porque si no, nuestros adversarios van a hacer un escándalo. No, 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 es que no pasa nada, ya cambió todo, un senador, un diputado ya tiene que cuidar su proceder, o como decía Juárez, tiene que pensar en su recto proceder. Ya no es aquello de que yo hago lo que quiero, pues sí, haz lo que quieras, nada más que cuando vayas a pedir el voto de nuevo te van a hacer o te van a decir toma tu champotón. Así están las cosas. La verdad es un momento estelar en la historia de México y la invitación aquí es un agradecimiento a los que votaron a favor, porque lo otro, ya lo hemos dicho, era la antidemocracia.